Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana está lista para su debut dentro de la Copa América 2024, en donde estará ubicada en el Grupo B junto a Jamaica, Venezuela y Ecuador, en lo que será un cambio generacional para el combinado dirigido por Jaime Lozano, contando con un plantel joven. El tricolor volverá a la máxima competición a nivel de selecciones de la Comebol, tratando de dejar atrás su última participación, en la que se fueron eliminados en cuartos de final luego de ser goleados 7-0 por Chile, buscando dar la sorpresa como aquellas ediciones en las que llegaron hasta la final. El combinado nacional enfrentará en su primer partido en la fase de grupos a Jamaica. Posteriormente se verán contra Venezuela y cerrarán contra Ecuador. La escuela dirigida por Jaime Lozano tiene las estadísticas a su favor, tomando en consideración que no han perdido desde julio del 2017, en las semifinales de la Copa Oro de ese año. Este partido será fundamental, ya que determina la tranquilidad con la que podrían disputar el resto de la competición. Además, dará pauta para ver una plantilla renovada, luego que dejaron fuera de las convocatorias a varias de sus figuras, como lo son Girvin Lozano, Guillermo Ochoa y otros más. La Selección Mexicana de Fútbol, conocida como es el representante nacional de México en competiciones internacionales, la Federación Mexicana de Fútbol supervisa su organización y funcionamiento. El equipo ha logrado consolidarse como uno de los más competitivos en la región de la CONCACAF, pero al parecer los últimos resultados del tri no dan muchas esperanzas. Veremos cómo enfrenta esta vez la Selección Mexicana esta Copa América. A continuación, escuchemos lo que dijo esta vez la prensa tica. Buena pregunta. Yo a México no lo veo bien, pero los mexicanos tienen algo, los mexicanos tienen esas ganas de ganarles, no les gusta que los cacheteen. Se vieron muy mal, con Uruguay, pero se vieron muy mal. Sí, muy mal, muy mal, pero contra Brasil se vieron. Y lograron empatar en el cierre, pero al final de cuentas Brasil, con esa nueva joya que tiene, terminándole la victoria. Pero me parece que lo de México también le agarró tarde. Le agarró tarde a México. Y hoy está sufriendo también. Hoy México me parece que no es fuerte para el área de nosotros, pero ya para ese México que está acostumbrado de que iba y le competía. No va a competir. No, por eso. Ha quedado a deber. Ese México que nos tenía acostumbrados que iba y le competía a las selecciones sudamericanas, ya ese México con esta selección no creo que vaya. No, no, y más, Rudolf, cuando uno compara y cuando uno ve lo que está haciendo Colombia, cuando uno ve lo que está haciendo la misma Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil no, pero Brasil es porque Brasil, porque Brasil no camina bien, no camina bien. Pero Brasil tiene una cosa que no tienen las otras selecciones. Tiene jugadores que se salen del libro. Hace la magia, hace la magia. En cualquier momento se salen del libro. Pero México no, yo no veo a México. Es más, yo a México en estos momentos lo comparo con Bolivia. Yo escuché que estaban diciendo que México iba a clasificar junto con Ecuador. Creo que es que está en el grupo. Ecuador, México, Venezuela y el grupo de Jamaica. O sea, están dejando por fuera a la selección de Venezuela que hoy... Está pasando un muy buen momento. O sea, que hoy la selección de Venezuela está que no fíjate. Está que no fíjate. Por eso está clasificando. O sea, hay que no fíjate. Cuidado. Ecuador se lleva una sorpresa, ¿verdad? Y las dos selecciones de CONCACAF quedan afuera. A lo que yo tengo de memoria, creería que Venezuela anda en el mejor momento de su historia. Sí, correcto. Sí, yo mismo. Bueno, tuvieron una final de Copa América, ¿verdad? Que la perdieron con Paraguay. En el grupo B está México, que está eliminado. ¡México está eliminado! Está eliminado, sí. ¡Vayan a la historia! ¡Ustedes vayan a Estados Unidos, mexicanos! ¡Están eliminados, mexicanos! ¡Si prensa mexicana no hablen, están eliminados, por favor! El único referente que tiene México ahorita es Álvarez. El defensa que fue en el West Ham United, tiro de la ya. ¿Y el Chucky Lozano ya salió? Ya salió el delantero, el que no lo quiere. ¿Raúl Jiménez? Ah, y Raúl Jiménez, que está en el full game. Pero está, está en el full game. No, 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 es el hijo del Chaco, es el delantero. Ah, el del Chaco Jiménez. Ah, sí. El del Chaco, el hijo del Chaco, que no lo quiere, además. No, 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 no es de la partida del técnico, entonces. Orbelín Pineda, creo que está ahí. Orbelín, pero está muy viejo. Entonces, el grupo de México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Y es que a México siempre le ponen los quequitos. Le quedó fácil, ¿verdad? ¡Facilísimo! Pero yo me gustaría ver ese equipo. Esa vinotinta, le quedó fácil con Jamaica. Porque con Venezuela... Esa vinotinta, quiero verla jugar. Yo también quiero ver la vinotinta. Y juega también Ecuador, que Ecuador es un equipo que... Bueno, no está bien. No está muy contento con el entrenador. No está. Escuché ahí una noticia que... No hay como... Que si quedan eliminados... No vuelan, no vuelan. Creo que el único equipo zorro de la Coca-Cola, y creo que va a ser los mismos... Sí, es que yo creo que no... Es la que... La selección que la tiene así como más facilito. No, no, es que vean ustedes. Vean a México. ¿Por qué Panamá ha venido de... Sí, sí, sí. A México le pusieron Venezuela, porque Venezuela es... ¡Le va a ganar Venezuela! ¡Le va a ganar Venezuela! ¡Que no vende Venezuela! Es que piensan que Venezuela va a ser... ¡Le va a ganar Venezuela! ¡No! Y hoy, hoy, el equipo, digamos, el equipo más malo de Sudamérica es Bolivia. Es Bolivia. Ahorita es Bolivia. O sea, ya Venezuela no. Qué lástima, a mí me hubiera gustado ver México, Bolivia. Me hubiera gustado ver ese duelo. Está muy parejito. No, pero ahí sí. Está muy parejito, me hubiera gustado ver ese duelo. Pero de igual manera, ahí sí yo veo a México como para encima de Bolivia. Bolivia es muy bajo el nivel. Y nosotros no le ganamos en Copa América la vez pasada. Sí, sí, por eso le digo, estamos comparados. El último mundial que fue Bolivia fue a Francia. Fue el último que fue. No, en Estados Unidos 94. Fue en Estados Unidos 94, con el diablo y Chavérez. Sí. Ah, que patenizan, Chavérez. Equipazo tenía. Equipazo, ¿verdad? Y Bolivia tiene una Copa América también, que esa la ganaron en suelo boliviano. México ha participado en 17 Copas del Mundo, debutando en Uruguay 1930. Su mejor desempeño en el torneo mundialista ha sido alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones. En México 1970 y México 1986. Eventos en los cuales el país fue anfitrión. En competiciones de la CONCACAF, el TRI ha ganado la Copa Oro en varias oportunidades, consolidando su dominio en la región. En torneos internacionales, México se destaca por su victoria en la Copa de Confederaciones de 1999 y su desempeño competitivo en la Copa América, donde ha llegado a la final en dos ocasiones. A nivel juvenil y el equipo sub-17 ha conquistado el campeonato mundial en dos ediciones, Perú 2005 y México 2011. La selección ha contado con jugadores icónicos a lo largo de su historia, como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Cautemo Blanco y Javier Chicharito Hernández. En la dirección técnica, figuras como Ignacio Trelles, Miguel Mejía, Javier Aguirre y Gerardo Martino han dejado huella. El Estadio Azteca, uno de los más emblemáticos del mundo, es la sede principal del TRI, con una capacidad para más de 87.000 espectadores. Ha sido testigo de momentos históricos, tanto en el fútbol nacional como internacional. En términos administrativos, la Federación Mexicana de Fútbol implementa programas de desarrollo y formación desde las categorías juveniles hasta el primer equipo. Buscando mantener el nivel competitivo y promover nuevos talentos. Actualmente la clasificación al mundial y los preparativos para competencias internacionales siguen siendo prioridades, con la intención de superar sus mejores actuaciones y avanzar a instancias más altas a futuros torneos. Bueno amigos, hasta aquí este video. No olvides dejar tus comentarios sobre lo que dijo la prensa de Costa Rica. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.